La remodelación de una sola semana. Les voy a ir compartiendo todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es esto, Dios mío? Mira. Todo el tiempo estamos aquí en casa de mi mamá. Aquí venimos a comer, aquí estamos todo el tiempo. Entonces le dije, mamá, vamos a hacer algo rápido. Vamos a cambiar todo, pero todo. Y me decían, no, nada más la sala. No es que si cambias la sala no se va a notar la remodelación, el cambio. Entonces decidimos, súper Valeria, llegar aquí a ayudarnos. Cambiar el techo, que no sé cuántos años tenía este techo aquí. Así es que, manos a la obra. Valeria, ¿lo vamos a lograr? Sí. Sí lo vamos a lograr, Valeria. Más vale. Más vale, exactamente. Les voy a ir compartiendo todo lo que vamos a hacer para que nos den el visto bueno y nos digan si nos quedó bien, si hicimos buen trabajo. ¿Qué es esto, Dios mío? Mira. Y luego es el tapiz. Sí. Seventy Show está... ¿Este era tapiz? Sí. O sea, había como tres tapices abajo. Miren nada más cómo está todo esto. Se va este candil, ¿verdad? Sí, pero parece valioso. No, bien dijo Germán que se topaba con esto, que por favor. Pero es que estaba arriba de la mesa el comedor, ¿verdad? Todo, las sillas, todo. Ya ahorita ya se llevan todo. Así es que, interesados, por favor de mandar mensajes. Mamá, ¿vas a vender tu comedor? ¿Eh? ¿Vas a vender tu comedor y tus muebles? No, pues de una vez el bufetero ya. Que se vaya, mamá, también. Que se vaya el bufetero también. ¿Con tres copas? Hasta con las cenizas de rayito. No, es broma. Abuelita, vine a supervisar la construcción. ¿Cómo va la remodelación? No he visto. ¿No ha visto? Es sorpresa, abuelita. No me he dado cuenta de nada. No, pues mire qué bien trabaja Valeria, que no se dan cuenta. Va a ser un éxito. Va a ser un éxito todo, abuelita. El viernes vamos a ver cómo va a quedar la sala y el comedor. Ah. Sorpresa, abuelita. Se llevaron todo, abuelita, porque todo va a ser nuevo. ¿Cómo ve? Sí, mañana mi mamá y yo tenemos una cita para ir a buscar los muebles. Así es que prepárate, mamá. Necesita algo que sea funcional, algo que sea usable. Que si se ensucia, pues nada más con un trapito lo limpie. Y ahora andamos viendo salas. ¿Cómo sustituir la sala? A ver, ella quiere algo blanco, cómodo. Miren, esa ciencia no está padre. Algo así. Pero también me gustan. Mira, esta está padre, mamá. Me gustan también así para poder... Esta está padre. Sí. No me levanten bien. ¿Te gusta? Oye, mami, deja, tú sabes que estoy viendo aquí. Mira, préstame tu celular. Esto es para cargar tu celular. Ay, qué padre, no. Lo tienes aquí y de este lado también puedes cargar tu celular. Ve qué padre está. Con todo y... Ahí está. Carga. Ahí está. Ve qué padre está. Mira, aparte guardas las colchitas, las sábanas, exactamente. Las colchitas para... Y estos son... Los puedes ajustar. Ay, Dios. El respaldo es eléctrico. Para que puedas acostar. No, hombre, está buenísimo. Me encanta. Está muy, muy padre. Mi hermana Perla le mandó una publicación... Que sea, ante niños, ante... De un lugar aquí en la Plaza XO, al lado de Gloria Incapié, donde vengo yo a masajes. Pero justamente no había visto esta poblería que se llama Cantenal. Venden mesas, sillas y vamos a entrar a ver. A ver, mami, tú siéntate, relájate, porque mi mamá sigue todavía malita de su pierna, pero no podemos parar el proyecto, mami. No podemos parar. Esto continúa. Esto continúa. Mami, esto me fascinó para tu antecomedor. Ay, sí, está. Esta mesa está increíble. Estamos buscando para el comedor, pero también la del antecomedor está muy fea. Mira, mamá, ocupamos una mesa para... ¿Cuántas personas quieres, mami? Pues a mí me gustaría, me gustaría verla de 12, de 10 o de 12. 12 personas. Para 12, para 12. Ok. No de adorno. No quiero un comedor, este... Sí, que sea... Quiero para uso. O sea, es de uso rudo. O sea, que la pueda limpiar, que no le pase nada, que no se manche. Sí, que pongas mi mamá los tacos, la rachera, el plato caliente. Recomendamos la cuarcita. La cuarcita. Tenemos cuarcitas súper bonitas en tonos claros y la verdad es que son piedras únicas y hermosas. Oye, pero tenemos un problema. Sí. La ocupamos para el viernes. Necesitamos algo que ya tengas hecho o que nos puedan hacer rápido porque el viernes sí, ya encontraste la mesa. Ya, Marta. Vamos a ver, ya es jueves. No, bueno, esto ya se ve muy diferente. Ya tenemos iluminación, ya hay pintura, ya se ve más amplio. Gracias por la rapidez, por comprometerse aquí con el proyecto. Pues sí, yo creo que sí lo vamos a lograr. Ya está llegando la mesa, ya están poniendo el tapiz. Qué bárbaros, el tapiz, qué rapidísimo. Hermosa. No, qué bárbaro. No se imagina todo lo que está pasando en este momento en el sacado, pero es mejor que se quede así. ¡Ojo! ¡Viene! ¡Uf! ¡A lo bajo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Qué bonita está la piedra! ¡Viene, bien! ¡Una, dos, un! ¡Ay! ¿Qué le pareció, abuelita? Todavía no, pero muy de tapete, mesa. Miren, mamá. Se hace cama. Aquí me voy a venir a dormir a la noche. Miren, el sillón. Este, miren. Giratorio. Giratorio, abuelita. Miren, luego la voy a sentar aquí para que lo pruebe. Luego, por acá, miren, vamos a ver la mesa. Ahorita ya van a traer las sillas nuevas. Están poniendo el tapiz, ¿ya vio, abuelita? Ya está para todo el negocio. Todo el mugre. Sí, ya lo taparon. Miren la mesa, qué bonita. Está preciosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Y conmira con las paredes. Oye, somos atletas los trabajadores. Sí, somos atletas. Ya, al rato vienen a poner las sillas. Ya va a quedar todo. Ahora sí, están listos para ver el resultado final, la remodelación de una semana, chicos. Una sola semana. En una semana se transformó este lugar. Y, pues, ahora sí que ya está listo. ¡Tarán! Pues, este es el lugar en el que se transformó. Aquella sala que ya tenía, pues, más de, no sé, 10 años. Fue una sala que nada más como que se había instalado así, no se le había metido mucha decoración. La justificación perfecta era que mi hermana Karina iba a llegar a pasar las vacaciones acá. Entonces, mi mamá decía, ay, es que quisiera una mesa y quisiera... Y le dije, mamá, llegó tu hada madrina. Pues, la verdad es que a mí me gusta hacer todo rápido porque yo siento que ya la siguiente semana ya estoy pensando en otra cosa. Oye, tenemos otro proyecto. Y para eso tengo una súper cómplice. Siempre me dice, órale, lo hacemos. Vamos. Y se llama Valeria Romero. ¡Hola! ¡Hola, Rito! ¿Qué onda? Pues, sí. ¿Qué tal es Rito? No, quedó espectacular. No, yo cuando me dijiste, el plafón, me estaban temblando rodillas. Y yo, bueno, está bien, dale. Lo primero fue, Valeria, hay que pintar las paredes. Y me dice, Valeria, ok, hay que enyesar. Pasó un día y al segundo día vemos el techo y ¿qué vamos a hacer? Pues, es que no lo vamos a hacer. Me dicen, no vamos a terminar si quieres enyesar todo el techo. Dicen, plafón. Y yo, órale, plafón. En un día y medio estaba ya el plafón puesto. Nadie mejor que uno sabe lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos esta sala y le digo, mamá, esta sala está increíble. Mi mamá vio a estos ahí, mi mamá avanti. Y no sé en qué comodidad. El mueble creo que también fue pieza importante. Que yo, necesitamos un mueble para la tele. Y mi mamá, pues lo pongo arriba de una mesita. Y yo, no, no, tenemos que... Y pues se andó bebiendo en unas molerías aquí en San Pedro. Y pasé a esta molería que se llama de casa. Lo vi puesto y le dije, quítame de la pared, por favor. Oíste, de ahí porque no está profundo. Es, exacto. No te quites fácil. Ay, no, no lo sientes invasivo. Les quiero mostrar esta mesita que también fue de lo último que compramos. Bueno, mi mamá esta la vio ahí mismo en Avanti. La verdad, a primera vista no me encantó. Pero sí me pareció interesante el que era una barrita que puede ser una barra divisoria. Claro. Como algo que tú me has hecho en otros proyectos. Y tenía sus banquitos. La verdad, estábamos a precios. Sí, estábamos a máximos. Y dijimos, bueno, imagínate que estamos viendo toda la tele, toda la familia. No caben en la sala. Aquí miran tus frititos, tu refresco. Oye, yo llegué tarde a cenar, ya todo cenaron. Y aquí estoy taqueando. Porque es que eso tiene mucho que ver. ¿Cuál es tu estilo de vida? La mesa creo que fue una gran decisión. Y creo que también el mueble, no deshacernos de ese mueble. Como a veces rescatando ciertas cosas. Todo esto le da una calidez. Una vez más. Una vez más. Y gracias por decirme que no. Y bueno, todavía más proyectos que vamos a estar haciendo. Y aún no hay más. Ah, no hay más. No, hombre, ha sido una delicia trabajar siempre contigo y en tus proyectos. Bien contenta como siempre bien eres. Gracias a todos. Qué bueno que estuvieron acompañándonos en este proceso. Ya me estaban preguntando qué, cómo quedaba, cómo quedaba. Bueno, aquí está el video. Te los quería compartir con todos los detalles. Y gracias también a Valeria y a todo su equipo. Porque se pusieron las pilas y acabaron todo cuando tenía que hacer. Sí, que para eso salió. Gracias. Darle like al video. Suscribirse. Compartirlo. Si te gustó, compártelo. Compártelo con tus amigos. Y también escríbenos qué más te gustaría ver en este canal. Veresbris.tv Bye. Bye.